buenos días buenas tardes buenas noches en este vídeo pues les quiero decir las frutas que se podría decir que recomiendo usar en pvp o más que nada el tipo de frutas que recomiendo usar en pvp que en mi opinión son es como que frutas para pvp pero para cazar bounty se podría decir no porque yo siento que para es que son como que dos tipos de pvp que serían más que nada para cazar bounty que es un poquito más de facilidad frutas se puede decir un poquito más fácil de usar de conectar combos de que sean de que maten de una cosita así que es para cazar bounty no y otras que serían para pvp literalmente que pvp ya más formal más serio se podría decir que sería con con las frutas un poquito más difíciles de usar con unos combos un poquito más complejos se podría decir y pues así no en el tipo de frutas que yo se podría decir que recomiendo para como ya había mencionado para cazar bounty al menos en mi punto de vista y en mi opinión sería tipo la ice que tienen un stun que gracias a ese stun nos ayudaría bastante y un poquito rápidas que sean en habilidad y toda esa onda nos ayudaría nos ayudarían bastante a conectar combos y poder matarlos de una por ejemplo la ice que la vete congela y pues las demás aún así son un poquito rápidas tienen un rango bastante grande igual eso recomendaría bastante también que tengan un rango aceptable y que te ayuden igual a conectar combos porque como te digo si no te ayuden tanto a conectar combos se te complicaría un poquito más las para cazar bounty no por ejemplo la trueno la trueno que ahorita mostraré las habilidades la trueno decía que es un poquito más de una fruta para un pvp más complicado no porque con la trueno yo siento que tendrías que conocer la trueno familiarizarte con la fruta y con las habilidades porque la trueno si se dan cuenta es una fruta que si tiene bastante stun pero es una fruta yo siento que es una fruta lenta de habilidades al menos de activación de habilidades y que como se dice te quedas parado si tú fallas la habilidad de la trueno te quedas parado aunque sea un segundo pero al menos ese segundo creo que decidiría mucho la batalla se podría decir o al menos una parte no como ya había dicho yo siento que deberías de conseguir una que te permite un poquito más de moverte más rápido y que no tengas que familiarizarte tanto con la fruta o sea un poquito más fácil y pues bueno la play empezamos con las frutas que pues básicamente yo se podría decir que recomiendo la es como ya son marcando yo la es y la recomiendo decía que la flame podría ser si no mal recuerdo la flame está bastante bien no la voy a usar no me acuerdo muy bien por eso digo tal vez no la voy a usar la quiero volver a usar porque si no mal recuerdo estaba bastante bastante bien o sea despertada la ice despertada también siento que está bastante bastante bien para pvp la revive de las frutas que igual más me han gustado así como la love que igual a mí se me hizo bastante fácil hacer un combo el vídeo no va a coincidir con mi voz pero bueno es por eso disculpen pero bueno este la si me acuerdo la sant sinceramente no sé por qué la menciona aparte nada es para decirle que es un poquito más complicado sinceramente fíjate que la dark o la oscuridad estaba pensando si la recomiendo o no porque es una fruta que tiene bastante stun y creo que podría funcionar ya que igual tiene un rango bastante grande y un rango visible bastante fácil de ver se podría decir en plan para que tú sepas hacia dónde tiene que estar el el otro el contra candy para que tú le puedas dar con tu stun y pues gracias a eso pues te podría servir obviamente sin puntos en fruta la recomendaría más pero como te digo no sé muy bien y pues bueno la love que como ya había dicho si la recomiendo y la portal no que serviría bastante para cazar para cazar bounty entonces en conclusión básicamente yo recomendaría mucho la ice la revive la love la quake podría ser así como la flame podría ser la flame porque no me acuerdo muy bien la quake podría ser porque porque sinceramente siendo que las olas y todo eso te ayudaría un poquito más y siendo que es una fruta bastante fácil de usar no sea en mi opinión la puerta al igual te podría ayudar bastante ya que él te ayuda en plan la otra dimensión en plan no la de la vez sino que de la equis y moverte bastante rápido y pues así o sea de esas creo que serían yo siento que serían bastante fáciles de usar y otras que no me meto mucho ya o sea por ejemplo las frutas en frutas caras que yo realmente no sé si si recomendarlas o no porque son frutas un poquito más complicadas de conseguir y pues son frutas de las cuales pues no sé no las recomiendo mucho porque si tú tienes una fruta de esas al momento que quiere cambiar de fruta como sabes que es difícil de 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 conseguir es un poquito más te lo piensas más al momento de querer cambiar una fruta no que serían por ejemplo la leopardo que yo sí la recomendaría para pvv porque es fácil y está bastante bien pero pues es claro conseguirlo y es difícil de conseguirlo no la dragón me han dicho que está bastante bastante bien si la aprendes a usar está bastante bien no la voy a usar sólo lo sé cuando la probé de allá nunca la volví a usar pero me han dicho que está bastante bastante bien en una y que si me acuerdo y si la he visto bastante la shadow la hecha obvio siento que está está bastante cool la quiero volver a usar para pvp porque porque la ve si te atrapa no te escapa pero si te atrapa la vez de la show no te escapas entonces está bastante bastante bien igual la venon tal vez podría ser porque porque pues la venon tiene el ataque tipo aimbot que te podría ayudar que yo siento que con ese ataque y la sede el electric cloud podría servir también en de allá la doug no sabría decirte porque recibió un nerf entonces no sabría decirte muy bien qué tal no la he visto otra vez en de allá no sé cuál otra creo que ya serían todas las que yo podría decir que las veo aceptables a lo mejor se me estaría olvidando alguna otra pero pues mi mente se me cortó el vídeo decía que mi mente ya no da para más y pues básicamente eso muchas gracias por ver muchas gracias por todo espero que les haya servido les haya gustado y pues eso espero que no sea muy bien nadie puede decir adiós